En este vídeo te voy a enseñar cómo puedes ganar dinero con videojuegos. Si quieres saber cómo hacerlo, continúa viendo el vídeo. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy David y os envío un saludo. Si quieres conocer diferentes estrategias o formas de cómo ganar dinero en Internet y así conseguir tener ingresos todos los meses, estás en el canal adecuado. Pero antes de comenzar con el vídeo, os aconsejo un curso totalmente gratuito de Marketing Digital donde aprenderás a tener ingresos todos los meses trabajando desde casa. Os dejo el link en la descripción del vídeo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar una página con la cual vas a poder ganar dinero jugando a videojuegos. Y en esta página, como veis aquí, tiene una dificultad que es fácil, que lo va a poder hacer cualquier persona sin ningún tipo de dificultad. Podéis hacerlo también desde vuestro celular o desde vuestra computadora para que todas las personas que, por ejemplo, no tengan una computadora lo pueden hacer directamente con su celular. Es totalmente gratuita, el registro es gratuito, no necesitas ningún tipo de inversión y es dinero extra que vas a ganar sin tener que gastar nada. No tienes que tener ningún tipo de experiencia para trabajar con esta página. Te pagan a través de Paypal. Puedes ganar de 9 a 11 dólares en 15 minutos probando los diferentes juegos. Lo único que tiene como punto negativo es que no te puedes ganar la vida con esto, pero ya sabes que es un dinero extra que a todo el mundo le viene bien, un dinero extra a final de mes. Ahora vamos a ir con la página con la cual vamos a trabajar en el día de hoy, que será esta página, Playtest Cloud. Ya veis que la página, por ejemplo, está en inglés, como siempre ya sabéis. Clic derecho si tenéis el navegador de Chrome, traducir al español, directamente te la va a traducir al español y ya veis. Lo que vamos a ir a hacer es ir a hacerte probador para que veáis cómo funciona la plataforma. Tiene aplicación tanto para iOS como para Android, para que podáis trabajar de forma sencilla con la aplicación en vuestro celular. Ya veis aquí, registrate abajo. Si eres elegible, le enviaremos nuestras pruebas de calificación. La prueba de calificación, por supuesto que no se paga. Te enseña a jugar las pruebas que tienes que hacer. Es tan sencillo como registraros de forma totalmente gratuita. Poner vuestro email, vuestro nombre completo, a qué juegos son los que juegas habitualmente. Si, por ejemplo, eres un jugador de videojuegos, te gusta el Call of Duty, juegas al Call of Duty, juegas al Fortnite, juegas al FIFA, juegas a diferentes juegos. Tienes que poner los juegos que tú más juegues. Si eres un gamer, que te dedicas a jugar a juegos semanalmente. Te dice también que tienes que agregar los sistemas operativos que tienes. Si tienes aquí iOS, tienes que poner iOS. Si tienes Android, Android. O incluso otros, puedes poner ya ves, dependiendo. Si tienes una computadora con micrófono. Si tienes un MacBook. Si tienes también una Xbox One. La Nintendo Switch. Ya ves aquí diferentes consolas. La Playstation 4. Playstation 4 Pro. Xbox One X. Bueno, ya ves, los diferentes dispositivos de los que dispones para poder enviarte ellos los videojuegos y probarlos y así ganar dinero. Ya ves en qué país vives. También te dice el país que vives. Aquí tienes los diferentes países con los que puedes trabajar con esta página. Ya ves aquí, por ejemplo, tiene Argentina. Tiene diferentes países de Latinoamérica. Tiene, ya veis, Chile. Colombia. Tiene, ya veis, México también. Paraguay. Tiene también España. Tiene Uruguay. Hasta incluso, ya veis, que tiene hasta Venezuela. Para muchas personas que me preguntan que muchas páginas no funcionan en Venezuela. Pues ya veis que esta página funciona perfectamente. Sin ningún tipo de problema en Venezuela. Ya veis, lo que tenéis que hacer es eso. Luego poner del país. Tenéis que poner si eres un hombre o una mujer. Cuál es tu fecha de nacimiento. Aceptar los dos requisitos que te manda. Y, por ejemplo, aquí vamos a explicar cómo funciona un poco. Cómo son las preguntas frecuentes. Para que veáis cómo funciona esta página. Ya veis cómo me convierto en un jugador. Regístrese arriba. Luego obtengo una prueba de calificación. Si tienes alguna duda, debes consultar más nuestras preguntas frecuentes. Como estamos haciendo ahora. Que es PlayClub. Fue creado para ayudar a desarrolladores de juegos a aprender más sobre los jugadores que piensan sobre sus juegos. En qué dispositivos puedes probar. Ya veis aquí. Tanto en Android. En teléfonos como en tabletas. Como en iOS. Como en diferentes también tablets de Apple. Ya veis, playtesting es un trabajo. No. Tengan en cuenta que ser un jugador de prueba no es un trabajo a tiempo completo. Sino una forma más divertida de ganar dinero de vez en cuando. En general, una prueba de juego. Ya veis. Trae aquí. Que es de 15 minutos. Y tendrás una recompensa de 9 dólares. ¿Cuánto dinero ganaré? El pago de la recompensa por cada prueba del juego. Puede variar según las tareas requeridas durante la prueba del juego. Y durante la duración de la misma. Siempre haremos saber cuánto es el pago de la recompensa en el correo electrónico. Donde te enviarán un correo. Por eso en el registro tienes que poner un correo. Tener en cuenta, como siempre os explico en este tipo de páginas. Yo os aconsejo que tengáis un correo nuevo. Específico para estas tareas. Para el momento que te envíen una tarea. Estar pendiente de ello. Saber que es para ganar dinero. Y realizar la tarea lo antes posible. Para que no tengáis ningún tipo de problema. Y así ganar el dinero rápido. Porque si ponéis vuestro correo de personal. Puede ser que os envíen luego las diferentes tareas a vuestro correo. Se mezcle con vuestro correo. Y no veáis las tareas nuevas. Entonces por eso siempre os aconsejo de que creáis un correo nuevo. Específico para este tipo de tareas. Tanto estas páginas de encuestas. Como estas páginas con las cuales estamos trabajando en el canal. Así que os recomiendo que creéis un correo nuevo. Para cada vez que os llegue una tarea a vuestro correo. Saber que es para ganar dinero. Y hacerla lo antes posible. Tenga en cuenta que la prueba de clarificación no se paga. En general una prueba de 15 minutos. Una encuesta tendrá una recompensa de 9 dólares. Nuestro software solo grabará cuando estés en el juego. Grabamos toda la acción en la pantalla. Y lo que dices a través del micrófono. Así que os recomiendo que si podéis tener también unos auriculares con micrófono. Unos auriculares simples. Los que os puede venir con vuestro celular. Para trabajar con esta plataforma. Por ejemplo aquí te dice. Que porque tengo que hablar en voz alta. Los desarrolladores de juegos. Quieren saber lo que estás pensando mientras juegas. Hay algo que sea confuso o frustrante. Cuando hables en voz alta mientras juegas. Tus comentarios reflejarán exactamente lo que estás pensando. Esto es como si estuvieras grabando un gameplay. Como si te dedicaras a grabar gameplays en la consola. O en vuestro ordenador. Ir explicando lo que estáis viendo. Si os gusta el juego. Si de verdad es difícil de jugar. O cosas diferentes. Eso lo tendréis que ir diciendo todo en voz alta. Y así podréis realizar los juegos. Aquí te dice. Que puedo contarle a la gente sobre los juegos que pruebo. Ustedes aceptan unos acuerdos de confidencia. Antes de cada prueba. Y que el juego que se prohíbe compartir. Nada sobre el juego con nadie. Así que tener cuidado. Que si probáis algún juego. No digáis nada a nadie sobre el tema del juego. Por si acaso tenéis algún problema luego con la plataforma. Solo paga a través de Paypal. Esto se debe a que Paypal tiene los costos más bajos para enviar los pagos internacionales. Y es el mejor método digital para transferir pagos en los países en los que probamos. Así que como siempre ya sabéis. Si tiene Paypal. Es una empresa legal. Que no vais a tener ningún tipo de problema. Y vais a recibir vuestros pagos al día. Ya veis aquí. Por ejemplo. Puedes aumentar más posibilidades de obtener una prueba de juego. O si para aumentar la probabilidad de obtener la prueba de juego. Es mejor mantener actualizado tu perfil. Especialmente en dispositivos que he estado utilizando. Y sus juegos favoritos y actuales. También le enviaremos recordatorios por correo electrónico sobre la actualización de su perfil. ¿Cuánto me pagarán? Intentaremos proceder los pagos de las pruebas de juegos lo antes posible. Después de que se hayan revisado. Por lo que no deberá tener que esperar más de un día. Para recibir el pago. ¿Qué tipo de juegos probaré? Trabajaremos con una variedad de desarrolladores de juegos. Por lo que hay muchos juegos diferentes para probar. Y bueno. Aquí a qué hora se envían las pruebas de juego. La mayoría de pruebas de juego se envían automáticamente a los evaluadores. En muchas zonas horarias diferentes. Por lo que ocasionalmente pueden venir en momentos diferentes. Y ya veis. Así es la página de Sencillas. Registraros. Como trae aquí. Ya os digo. Hacerlo todo bien. Poner los dispositivos que tengáis. Para que os siguen así las diferentes pruebas. Poner el país en el cual estáis. Tenéis aquí las preguntas frecuentes. Para si queréis leer las preguntas frecuentes. Y así sería la página de hoy. Una página sencilla. Con la que podéis ganar dinero jugando a videojuegos. Tiene un nivel de dificultad fácil. Puedes hacerlo desde tu celular. Con la aplicación directamente en tu celular. Donde te envíen los juegos. Y puedes jugar en tu celular con los juegos. Ya veis. Es totalmente gratuita. No necesitas de ningún tipo de inversión. No tienes que tener experiencia alguna con la página. Te pagan a través de Paypal. Que eso es un sistema bueno. Porque ya sabéis que Paypal es el mejor sistema para recibir pagos en internet. Ganas entre 9 dólares a 11 en 15 minutos realizando un test de un videojuego. Y lo único malo como siempre os digo. Que estas páginas no puedes ganarte la vida con ello. Pero es un dinero extra. Y aquí lo que estamos basados en este canal. Es ganar dinero extra con diferentes páginas. Diferentes estrategias y negocios en internet. Vamos a dejar el video por hoy. Si os ha gustado darle un like. Suscribiros al canal. Activar la campanita para que Youtube os notifique cada vez que suba un nuevo video. Cualquier cosa me la podéis dejar en comentarios que estaré encantado de responderos. Nos vemos en un próximo video. Que tengáis un buen día. Gracias.